¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, es viernes 10 de marzo, es un gusto que nos acompañe junto a Graciela Rajo, Julio Guevara, nuestro estimado productor Isaac en cabina, el staff número uno, servidor Carlos Artiga, le da la bienvenida, buen fin de semana desde allá, compañeros. Buenos días, Carlos, buenos días, Julio, buenos días, El Salvador, qué bueno que esté conectado con nosotros, saludamos a los que ya están apareciendo ahí a través de la transmisión de Facebook, el número uno, el número dos, ahí se van sumando más personas a nuestra transmisión, recuerde compartirla para llegar a todo el mundo, si es posible. Julio Guevara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sorprendidos los habitantes de Ciudad Arce en La Libertad, ayer en horas de la noche cayó lluvia, llovió de manera considerada al punto que las instituciones de socorro se activaron por cualquier emergencia y saben qué es lo que pasa en este momento, que las calles, los tragantes, los puntos son de más vulnerabilidad, ¿por qué razón? porque todavía nadie, bueno, no se ha visto mediáticamente las jornadas de limpieza, o sea, los tragantes están tapados de tanta basura, entonces una lluvia en este momento podría complicar la situación, afortunadamente no pasó, a más, Carlos Artiga nos estará ampliando, ¿qué nos espera en cuánto tiempo se refiere para sábado y domingo? En el occidente de la República un incendio también por la noche, sorprendía a los vecinos de una colonia en el departamento de Santa Ana Norte, en Santa Ana Norte, correcto, así es, los incendios, ayer tratamos ese tema, ¿verdad? Imparables los incendios. Sí, de este más, de noticiero de Chajal. Sí, vamos a los titulares, bienvenidos. A los titulares. Familiares de personas desaparecidas presentan 12 nuevas denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos, exigen acciones del Estado para conocer el paradero de las víctimas. Una encuesta sobre salud mental revela que el 30% de niños y adolescentes en El Salvador padecen problemas emocionales y de conducta. Ya le contamos más. Luego de un accidente de tránsito, dos hombres se agarran a golpes en la carretera Los Chorros. Una mujer resultó lesionada en medio del hecho de intolerancia. En noticias internacionales, en Nicaragua, ya suman 19 universidades declaradas ilegales y de propiedad del Estado, algunas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica del país centroamericano. Bien, vamos con la información. Tenemos esa información en desarrollo, compañeros. Sí, correcto. Bueno. Es un vehículo volcado sobre la Alameda Juan Pablo II. Ahí tenemos las imágenes. Información en desarrollo. Así arrancamos. 5 con 33 minutos. Estos instituciones de socorro se encuentran en la Alameda Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero. En las cercanías de la Alcaldía de San Salvador se reportan personas lesionadas en el lugar. Ya se encuentra la policía de tránsito y socorristas. Atención, por favor. Vehículo accidentado. Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero. Tómelo en cuenta. Esa información en desarrollo de la policía e instituciones de socorro. En este caso, comandos de salvamento ya se encuentran en el lugar, atendiendo al menos dos personas lesionadas, según reporte preliminar que nos llega en este momento. ¿A qué altura es la Avenida Monseñor Romero, Julio? Le mentiría. Pero la dirección exacta que comparten, Comandos de Salvamento, Alameda Juan Pablo II y Avenida Monseñor Romero. Ahí se ha registrado este accidente. Ya llegando al centro, parece. Como es larga la Juan Pablo, ¿verdad? Sí, sí. Finaliza en el Boulevard del Ejército y en la calle Concepción. Pero es que es una zona de la alcaldía, Carlos. Bueno, creo que es por ahí, tal vez antes, después del parque infantil, parece, ¿verdad? Bajando hacia la Constancia. Incluso después del Centenario. Sí, parece que es pasando. Después buscando Oriente. Parece que bajando la España también. Bueno, ya tendremos una ubicación más exacta y un punto de referencia sobre dónde ha ocurrido este accidente. Información en desarrollo. Vamos a iniciar con los hechos que todo un equipo de profesionales en el periodismo ha preparado para ustedes. El ministro del Medio Ambiente presentó una actualización sobre la situación en el volcán Chaparrastique. Además, se refirió a temas como los enjambres sísmicos y los incendios forestales. Las clases continúan suspendidas en los municipios aledaños al volcán Chaparrastique en San Miguel debido al aumento en su actividad de desgasificación. El ministro de Medio Ambiente ha dicho que continúan con los monitoreos y piden a la población estar alerta ante cualquier indicación. Tenemos un monitoreo constante de gases, tenemos un monitoreo constante también de actividad sísmica dentro del volcán y esto nos da el parámetro a nosotros para precisamente poder emitir un pronóstico. En el caso de estas emanaciones de gases, suceden cuando hay actividad en la cámara magmática del volcán, genera muchísima presión, muchísimo calor y esto ocasiona que estos gases suban y traigan con ellos pues toda esta ceniza que está en el conducto del volcán, este conducto que finalmente pues termina en el cráter del volcán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay emanación de gases, emanaciones de cenizas y es lo que hemos visto en la zona oriental de nuestro país. Con relación a los enjambres sísmicos registrados en el occidente del país durante este año, el funcionario dijo que se deben a fallas geológicas locales y son fenómenos que no se pueden predecir, pero recomienda a los salvadoreños estar preparados ante cualquier movimiento telúrico, pues menciona que en El Salvador todos los días se registra un sismo, pero muchos no son percibidos por la población. Recordemos que nosotros tenemos sismos de dos fuentes principalmente, la primera son los sismos de origen tectónico, son estos los sismos que suceden en la costa, son sismos debido a la subducción de las dos placas tectónicas, el ejemplo más puntual que podemos tener de este sismo es el terremoto del 2001, que fue un sismo ubicado al sur de la costa del departamento de Usulután, y luego la segunda fuente de sismos son la activación de fallas locales, tenemos muchísimas fallas locales, un ejemplo de falla local fue el terremoto de 1986. En otro tema mencionó que se espera que la velocidad de los vientos se incremente durante el fin de semana, por lo que hizo un llamado a no realizar quemas en maleza seca para evitar incendios forestales, emergencias que han incrementado en los últimos meses debido a la época seca y a la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Pues se han estado combatiendo los incendios forestales, pues la mayoría, y esto es algo que sí vale la pena mencionar, son causados por acciones irresponsables de seres humanos, entonces sí, hacemos la recomendación de no iniciar fuegos de manera irresponsable, no dejar fuegos desatendidos también, hay prácticas agrícolas que pueden poner en riesgo las demás parcelas de tierra, las demás extensiones de tierra por incendios forestales. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y ante el incremento en la actividad del volcán Chaparrastique en San Miguel, las autoridades de protección civil continúan con el monitoreo territorial. Ante el incremento de la actividad de desgasificación del volcán Chaparrastique de San Miguel, el director de protección civil aseguró que la institución se encuentra en un monitoreo territorial, especialmente en cuatro municipios aledaños en la zona de riesgo. Hemos tenido otras manifestaciones, justamente el día de ayer tuvimos una, eso de las 7.40, 7.50 de la noche, entonces indudablemente que el riesgo es latente, ¿verdad? El riesgo es latente, hay que denotar que el volcán está activo, tener los escenarios de riesgo que estamos contemplando y que siempre en algún momento hemos informado a la población, incluyen cuatro municipios, San Rafael Oriente, San Jorge, Chinameca y el mismo San Miguel. Entonces por hoy estamos haciendo recorridos con los equipos tácticos, cuerpos de bomberos, a fin de proveerle a la población pues la calma necesaria. Y para evitar daños en la población recalcó las medidas de seguridad que se deben tomar, entre estas evitar las actividades comerciales y turísticas en el sector. Se abstengan de actividades comerciales, de pastoreo, no senderismo, no actividades turísticas. Les comento que a mediados de diciembre tuvimos incluso que activar todos los equipos para ir a buscar y rescatar a unas personas que andaban haciendo senderismo. Entonces es importante que todos asumamos la responsabilidad, que en materia de seguridad yo también puedo hacer lo propio, ¿verdad? El volcán de San Miguel es el más activo en el país, clasificado con un sistema abierto, por lo que puede seguir presentando periodos de incremento en su actividad y explosiones acompañadas de cenizas. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Escucharon esa explosión, ¿verdad? Bien fuerte. El retumbo. Bien fuerte, la verdad. ¿Cómo no va a estar asustada la población de comunidades aledañas? Y esta imagen es en vivo. 5 con 39 y 16 segundos, 36 segundos, 37, ahí los tiene usted en pantalla para que vea que es imagen en vivo gracias al Ministerio de Medio Ambiente. Ayer prácticamente estaba así, ¿verdad, Carlos? Que la experta en el tema le mencionaba a usted que las nubes eran siempre por las condiciones normales. Sí, pues las condiciones ambientales no tenían nada que ver las emanaciones del volcán, sino que era ambiental, era luz en un lado, sí. Sí, porque es que las personas se pueden confundir que es humo, ¿verdad? Y en realidad son nubes prácticamente, pues recordemos la altura de este volcán siempre amanece de esta manera, además vea el entorno completamente nublado, el sol apenas se logra observar los rayos allá al fondo, mire, pero le repito, son imágenes en vivo, así amanece el volcán de San Miguel, hay alerta en la zona, instituciones de socorro se encuentran ahí desde el pasado miércoles, incluso en diferentes comunidades, se han realizado evacuaciones preventivas y también las clases continúan suspendidas, no solo en San Miguel, sino también en centros educativos de cinco municipios, ahí suma San Jorge, San Rafael Oriente, por mencionarles algunos, que están cercanos a dicho volcán. Evacuaciones de manera preventiva, suspensión de clases de manera preventiva, sin embargo, ahí el experto en el tema mencionaba que mantienen el monitoreo constante y que por el momento es el único volcán activo de esa manera a nivel nacional. Bueno, vamos con la periodista Marcela Rivera también, ella es... Como todos los días, inaugurando los enlaces. Ella es la número uno en aparecer en los enlaces. Marcela Rivera, adelante. Muy buenos días compañeros, día viernes, la semana ha ido bastante rápido y bueno, también les muestro cuál es el panorama que se mantiene en una de las arterias principales y es la avenida Jerusalén. Recordemos que también muchas la utilizan precisamente para dirigirse ya sea a Redondel de las Naciones Unidas o continuar con su trayecto hacia la carretera de Oro que se encuentra un poco más adelante. Así, la circulación vehicular son las 5 con 41 minutos. Estamos viendo una cantidad bastante importante de vehículos que están transitando y también les voy a mostrar cuál es el panorama precisamente en el Boulevard Monseñor Romero para los que ya se dirigen desde muy temprano hacia el occidente del país y también para los que buscan incorporarse hacia el Boulevard de los Próceres. En este último sentido estamos viendo la mayor carga vehicular y así la circulación por el momento es bastante favorable, pero recordemos que como a eso de las 6.30 ya comienzan las complicaciones en el sentido especialmente que conecta con el Boulevard de los Próceres y también para los que gustan incorporarse hacia la avenida Jerusalén. Ok, ya lo vemos entonces bastante movido para hacer las 5 con 42, Marcela. Y el cielo me parece un poquito más despejado que los últimos días, ¿verdad? Fíjate de que se mantiene así a esa hora de la mañana, por lo menos a esa hora de la mañana tampoco se puede visualizar el volcán de San Salvador, está cubriendo totalmente por las nubes. Vamos a revisar las condiciones del tiempo más adelante en la emisión, un poquito más fresco y lo otro es que ya deberíamos comenzar a ver el sol que sale un poquito antes porque ha estado saliendo a las 6.20 de la mañana, hoy va a salir tal vez un poco más temprano, son las 5.43 apenas. Marcela, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días. Carlos, pero esas nubes oscuras, como decía mi abuelito, dicen mis abuelitos, es hielito. Es la condensación nada más, es el producto de la activación de la zona de convergencia, de que estamos comenzando la transición de la temporada seca a la lluviosa y que no se da de un día para otro ni de una semana para otro. Los cambios se comienzan a ver fácilmente unos 50 días antes. ¿Y a cuánto estamos hoy? Sí, correcto. ¿Cuánto es? 10 es hoy, ¿verdad? 10 de marzo, sí, fíjense, le quedan 20 días al mes de marzo y 30 que vamos a tener de abril, ahí están esos 50 días. Estamos bien en calendario, comienza ya a verse los síntomas, 50 días de transición para que entremos a 180 días que van a ser de lluvia en la estación lluviosa. Ah, ok. ¿Y a eso se debe la lluvia de ayer en Ciudad Arce también? También, también se explica mejor, por supuesto, cuando tengamos la imagen de los mapas, Julito, ahí se lo voy a, lo vamos a graficar, estoy seguro que se va a ver eso ahí en el mapa. Y así luce afuera del edificio Bicentenario. Como llamamos la carretera Panamericana, no hay complicaciones, Graciela Rajo, es día viernes, yo los viernes prefiero ser prudente porque todo cambia en cuestión de segunda. Es que posiblemente vamos a encontrar congestionamiento hoy al salir. Temperaturas, mira, 28. Ah, vaya, pues, hagamos ya la sección del tiempo. La sección del tiempo es gracias a... Eh, sí. Es viernes, vaya. Dice que tenemos cielos parcialmente nublados de aquí hasta el lunes, ya lo habíamos dicho, así luce. Entendamos que el nublado, completamente nublado, es cuando ni se ve el sol, ¿verdad? Cuando estamos así en temporada lluvia. Parcialmente nublado y poco nublado es la normalidad en nuestro país. Es un panorama muy bonito el que tenemos. La máxima se sostiene en 28, mínima 18, 19. Vamos a tener poca presencia de vientos y un poquito de posibilidades de lluvia. Me dice el indicador que anda alrededor del 20% para la zona céntrica del país, menos para el oriente, menos para el occidente. Pero no lo descarte, ¿dónde es que reportaron lluvias ayer? Ciudad Arce. Julio, va, imagínese. Ciudad Arce. En la mañana en San Marcos dicen que llovió por ahí, por donde vive el compañero Orrego, que es uno de los camarógrafos de... Fuerte o suave. ...de Red Salvadoreña de Medios. Anteayer llovió en la noche también. Orrego dice que llovió suavecito. ¿A dónde? Les pongo esto porque... Ah, también. ...no están escuchando, pues, los amigos televidentes. Ah, hombre, es el que nos están escuchando en la transmisión, ¿verdad? De Facebook. Sí, correcto. Facebook Live estamos. Gracias, ahí estamos viendo a las personas que se conectan, ya los vamos a saludar. Si ha llovido por donde usted reside, cuéntenos. Y cuéntenos desde donde nos está viendo. Y feliz provecho, se está desayunando, ya me imagino, esos huevitos revueltos con frijolitos a esta hora. Mmm, platanito y cremita. Bien, mire, si ayer que bajé vi una compañera, no la voy a delatar quién era, pero vio el plato, Julio. ¡Qué plato! ¡Qué plato! De verdad, pasamos y... ¡Uy, sí, hombre! No la vamos a delatar. Pero se había levantado a agarrar algo de la máquina, una bebida. Tenía huevo revuelto, frijoles, crema, plátano, aguacate y pancito. Mire, vamos a hacer más amplio el mapa, ¿le parece? Para ver si encontramos la explicación a lo que... Gracias. Vaya, los vientos que vienen del océano Atlántico del norte, usted alcanza a ver claramente que van hacia abajo. En la pantalla en casa estoy seguro que lo ven y llevan una dirección de este a oeste. Los vientos del sur o del océano Pacífico, vea como ya hay algunos que se atreven a ir de sur a norte, es decir, de abajo a arriba o de oeste a este. Cuando los vientos en direcciones opuestas se encuentran, crean nubosidad en la zona y tenemos entonces la formación de condiciones propicias para tener nubosidad y alguna que otra precipitación. Por eso es que comenzamos a ver panoramas más nublados, porque estamos comenzando a transicionar a la inclinación del eje del planeta, empieza a cambiar con relación al sol y eso hace que los vientos cambien también. Vamos al otro mapa para apreciar entonces, después de haber visto esto, qué es lo que está sucediendo. Entra uno de los últimos, uno de las últimas tormentas invernales a Estados Unidos hoy 10 de marzo por la costa del oeste en los estados de California y Oregon. Vamos a tener mucho frío en la costa este. Hoy juega la Alianza contra el Dragón. Usted se pregunta qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Bueno, tiene que ver con que primero preguntémonos por qué juega Alianza hoy viernes y no domingo. Ah, es que el martes le toca ir a Filadelfia a jugar la vuelta de la liga con CACAF, el partido que empató 0 a 0. ¿Dónde queda Filadelfia, Carlos? Mire, Filadelfia queda allá en el mapa de los Estados Unidos a la derecha, en la costa este, muy cerca de la costa este, un poquito más metido al centro, arriba, donde se ve azul. La proyección ayer en Filadelfia era por la noche la temperatura 5 grados centígrados con una sensación térmica de 2 o 1, casi llegando a 0. Y parece que cuando llegue Alianza a jugar ahí va a estar más helado todavía, o sea que le va a tocar jugar fútbol casi a 0 grados, ¿verdad? Bien helado. Menos mal que sin nieve o no sabemos cómo va a avanzar esta tormenta tropical. Así que se preparen los muchachos. Buen viaje, por cierto. Creo que salen hoy del país, empataron 0 a 0 aquí en el Cuscatlán, ¿cuándo fue? El martes. Y pues le va a tocar jugar el martes de la próxima semana ahí en Filadelfia. Así luce Estados Unidos, complicado todavía porque no se ha terminado el invierno. Aquí en El Salvador, temperaturas agradables. Cielos poco nublados, pocas posibilidades de lluvia, pero existen. Considérenlo, tómenlo en cuenta, esas son las condiciones del tiempo. Escuche lo siguiente, Carlos Martiga y Graciela Rajo. Jessy Navas dice, está lloviendo en Rosario de Mora. Rosario de Mora es un municipio del departamento de San Salvador, ubicado a la par de Panchimalco, para que usted tenga una idea. También nos dicen, Carlos Velázquez, saludos desde Costa Rica. Carlos, que Dios me lo bendiga. Saludos hasta Costa Rica, mi estimado. Saludos. José González también. Danilo Torres nos dice, desde Cojute, llovió en horas de la madrugada, dice. Y Cecilia Ávila, buenos días a todos, saludos y bendiciones. Por favor, Julito, saludos a la niña Tita. En Ciudad Real, niña Tita, está cumpliendo años, me dicen acá. Abuelo, esta lluvia, por favor. Ah, es cierto, es cierto, tiene razón. Bueno, Cecilia, que Diosito me bendiga, la niña Tita. En Ciudad Real, San Sebastián, Salitrillo, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Gracias por su fiel sintonía. Y fíjense que Cecilia agrega, esta lluvia es para que salgan las chicharras. ¿Ya habían escuchado a los abuelitos decir eso? Sí, que con las primeras lluvias salen las chicharras. Esto siempre dicen, la lluvia y las chicharras. Es cierto, y como las chicharras en realidad pasan enterradas en mucho tiempo y luego es que salen. Es cierto, tiene razón, fíjese. Saludos a Don Suchi, que ya está ahí enojado, no sé por qué siempre se levanta enojado este señor, hombre. Mervin Escalante, saludos hasta La Paz. También es la jocotera, decía, también la lluvia y los jocotes. La lluvia y los jocotes, recuerdan. Así que, bueno, saludos hasta Barcelona. Mire, Carlos, Carlos, no entiendo ahí el apellido. Ahí está el mapa ya, Carlos. Ahí está los saludos, Carlos. ¿Cómo se encuentra actualmente El Salvador? Sí, ven que condiciones de poca nubosidad, pero no son condiciones de inestabilidad de lluvia, ¿verdad? No son aquellos colores distintos que solemos tener. Vea que es un azul bien disperso, son núcleos bien pequeñitos de lluvia. En todo caso, el azul es lluvia. Sí, el azul es lluvia y temperatura baja. El rojo es, acuérdese también, es lluvia en tormenta. El amarillo es pocas condiciones, pocas posibilidades. Y el verde es donde se espera que no llueva cuando tenemos el térmico. Así que sí luce. Quiero ver si encuentro los saludos. Entonces, ya que ustedes están viendo, que me ve René Martínez, es la jocotera. Ah, sí. Carlos Velázquez, saludos. Santiago Texacuangos, saludos desde Houston, nos están viendo también. Saludos. Lico Castillo también. Muchas gracias a todos los que están ya ahí. Bien, así las condiciones del tiempo entonces. Amanecemos con una temperatura agradable. Déjenme ver, ahorita el termómetro dice que estamos a 18, allá afuera. Ah, súper bien. A 18 grados, está agradable. Vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. Mejor. Es una herramienta de trabajo, al final de cuentas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tal, Liliana Leyva? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a saludarlos. Vamos a hablar sobre los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Y es que continúa el traslado de los reos. Esta vez, nuestro colega José Delgado se desplazó hasta la ex cárcel de mujeres, donde se había concentrado un grupo de familiares de estos reclusos, precisamente en busca de obtener un poco de información sobre hacia dónde van a ser llevados estas personas. Y precisamente ahí podemos ver el amplio dispositivo de seguridad que habían instalado las autoridades para llevar a estas personas hasta otro centro penal. De momento, algunas de las madres decían que presuntamente se dirigían hacia este centro de confinamiento del terrorismo ubicado en Tecoluca, San Vicente, pero que no les habían dado información en concreto o les habían confirmado que efectivamente iban para el SECOT. Así que ellas se mantienen con esa incertidumbre precisamente si hasta ese lugar van a ser llevadas todas estas personas porque en total eran 35 autobuses los que salieron con todos estos reos para ser trasladados. Recordemos que la mayoría de estas personas han sido capturadas dentro del marco del régimen de excepción y precisamente pues hasta la fecha las autoridades ya han reportado que son más de 65 mil personas las que se han capturado en más de 11 meses y precisamente pues todas las familias de estas personas han llegado a los diferentes centros penales siempre en busca de información. Ayer justamente compartimos información de estos ocho autobuses que salieron, eso sí, con rumbo al SECOT, según lo pudo confirmar nuestro colega José Delgado, pero esta vez dicen las madres que pues no les han dado información clara y precisamente es lo que ellas están solicitando para poder al menos tener esa tranquilidad de saber dónde se está, en este caso su hijo, su primo, al familiar que ellas están yendo pues a, en este caso a esperar porque ellas decían que siquiera tienen la esperanza de poderlo ver cuando salen en los buses, ahí podemos ver que se observa un grupo de estas personas que iban a ser trasladadas y precisamente es por eso que ellas llegaban a este lugar y vamos a compartirles un ambiente donde pues al menos ellas no saben si su familiar va ahí pero le gritan con la esperanza de que las puedan ver que han llegado a ese lugar. Vamos a dejarles el ambiente. La esperanza de los centros penitenciarios precisamente de estas personas que llegan a solicitar información de sus seres queridos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunas de las madres que han llegado hasta este punto. Pues sí que se están llevando nuestros familiares y no sabemos para dónde los llevan, no nos han anunciado nada y estamos bien preocupados nosotros pues que nos van a matar de un pacto aquí. Y pues hemos venido nosotros aquí afligidos a ver a nuestros familiares porque pues sí no sabemos qué van a hacer de ellos y no los podemos ni ver ni nada. Les compramos los paquetes y no los llevan, no llevan nada para saber para dónde los llevan a ellos. ¿Han dicho para dónde van? ¿Para la cárcel nueva? Ahorita los han avisado pues sí por los grupos que tenemos que van a trasladar todos estos buseros que vienen, gran poco de buses y no sabemos a dónde van nuestras familias, pues nuestros hijos, sobrinos, todos, pues sí que son inocentes pues ellos pues. Sí, todos los días los venimos a poner aquí con la ilusión, verdad, que Dios nos conteste nuestra súplica de que nos entreguen nuestros hijos porque del trabajo los han ido a sacar. Señor, no se quita que nuestro presidente ha hecho algo que nadie había hecho nunca y se le agradece porque gracias a eso también muchos podemos caminar tranquilos en las calles. Lastimosamente que las entidades a quienes él les ha dado el poder, que es la policía, se han aprovechado a lo máximo y han agarrado personas que ni por cerca de eso. Porque usted se puede dar cuenta, mire, viera cuántas cantidades de personas inocentes, mi hijo, se lo digo, por un problema de un parqueo con una muchacha de un fresco, me lo agarraron y me dijeron que ya me lo iban a ir a dejar a la casa. Y a la hora de las horas me le pusieron que era por agrupaciones y cuándo, mi hijo, eso. Ya entregamos documentación y todo y nadie da respuesta de ningún tipo. Bueno, tenemos parte de las declaraciones de esas madres de familia y precisamente pues esa intranquilidad que tienen al no lograr obtener un poco de información sobre sus seres queridos. Y también una de ellas tocaba un punto y es que ella decía, no observamos que estas personas que están siendo trasladadas lleven los paquetes que se les han estado entregando. Y otra de las madres mencionaba que justamente ella ese día había llevado uno de los paquetes que se le entregan a los reos y obviamente con el producto de higiene personal, entre otros productos. Y ellas decían, hemos gastado, pero no sabemos si al final se les va a entregar o no. Y que ellas con sacrificio habían pues logrado reunir el dinero para poder llevarle estas cosas de primera necesidad. Vamos a escuchar más detalles. Realmente todos estamos viviendo una gran incertidumbre en estos momentos porque no sabemos para dónde llevan a nuestros familiares. Muchos de los que estamos aquí presentes este día trajimos paquetes. Nos ha costado reunir el dinero, con qué esfuerzo y sacrificio lo hemos hecho y observamos que nadie lleva su paquete. Apenas algunos llevan unas cositas que se ven nada más como un bultito, pero lo demás queda perdido. Nos gustaría que por lo menos devolvieran los paquetes pues para que nosotros podamos ir a dejárselos a los otros centros penales donde los van a referir. Entonces creemos que es justo que lo hagan pues porque ellos tienen la información de los que hemos entregado paquetes. Entonces, no, ninguna, solo que estaba porque ahora en la mañana vine a dejar, a pedir información, a corroborar que estaba pues y a entregar el paquete. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones de esas personas que se habían concentrado frente a la ex cárcel de mujeres desde donde salieron estos autobuses con el traslado de los reos. Hasta el momento estamos a la espera que las autoridades puedan confirmar si efectivamente fueron llevados hasta el centro de confinamiento del terrorismo que recordemos que tiene la capacidad de resguardar a 40 mil personas. Así que esto ha sido parte, compañeros, de la información que se ha registrado en las últimas horas y sobre estas personas que están siendo trasladadas de los diferentes centros penitenciarios. Bueno, Ileana Leiva, muchas gracias por este reporte. Mediáticamente hablando, este sería el tercer traslado de reos, ¿verdad? Rocío Cruz nos informaba de uno ayer. Ahora vemos ahí las, tenemos estas imágenes captadas por nuestro compañero José Delgado. De hecho, ayer a eso de las ocho o nueve de la noche se comenzó a publicar en redes sociales la cantidad de autobuses que se encontraban en esta zona y que todo dejaba en evidencia que sería traslado de reos. Ahí escuchábamos las declaraciones de las mamás. El dolor de ellas es, se comprende, son madres de familia. Son madres de familia. Bueno, Ileana Leiva, muchas gracias por este reporte. Con gusto, buen día. Buenos días, Ile. Bueno, los nuevos... Una madre, una mamá. Sí. Una madre siempre. Estos son los nuevos inquilinos, ¿verdad? Los nuevos inquilinos del SECOT. Poco a poco llegándose a la capacidad del mismo. Falta todavía, ¿verdad? Sí, porque estaban hablando de... ¿Cuántos? 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 ¿Verdad? Más de 30 autobuses, imagina usted. Ya vamos a tener el número seguramente. ¿Un gran dispositivo? Mire, ya nos van a pasar el número exacto de con este tercer traslado, ¿a cuánto asciende la población penitenciaria? Correcto. ¿Verdad? No tomando en cuenta cuántos guardias hay y demás. Aunque es importante el tema de los custodios y la policía para tener una relación de cuántos elementos de seguridad hay por reo. Entendíamos que era cerca de un elemento de seguridad por cada 20, parece, o 30. Ya vamos a tener esa relación. Pero será interesante conocer con este tercer traslado, porque esto es información, digamos, lo de última hora. Sí, ¿verdad? Iliana Leiva nos lo acaba de contar, que sucedió hace unas cuantas horas. Y ya con este tercer traslado, ¿cuántos son los reos que ya están guardando prisión en el SECOT? Iliana, no sé si nos escuchás, pero de igual forma, pues ya no nos escucha. Igual muchísimas gracias. Muchas gracias, Iliana. Por un informe muy completo que nos trae todos los lados y los... Las aristas de esta realidad, el drama de los familiares, el drama de las madres en especial también, de las familias, que tal vez esto sea lo más cerca, que van a estar en mucho tiempo de su familiar. Justo lo que platicábamos con Graciela fuera de cámara. Y un tema que se ha activado en redes sociales, está bien complejo, ¿verdad? Claro, el tema de las madres de familia, también el tema de la forma en la cual se están procesando también. Porque la familia, si tiene relación, si ha encubierto algún miembro de estructura criminal, pues no me va a dejar mentir. Bueno, se van también. Quienes son familiares, si han encubierto, pues lamentablemente van a pagar también. Exacto. Luna Rivas, no sé si sea su luna, ¿no? No, no. Ah, bueno. Ah, fíjese que justo eso estaba leyendo en este momento. Dice en el Facebook, estamos revisando lo que dicen los amigos que nos están viendo en vivo, en la transmisión de Facebook Live. Luna Rivas dice, los familiares que todavía lloran a sus muertos, sí me compadezco. Es decir, que esta persona no se compadece de los familiares de los reos, sino de los familiares de las víctimas. No, y es que son varias aristas, porque de verdad que nada va a sustituir a una mamá, a una hermana, a un hijo que fueron asesinados por miembros de estructuras criminales. O sea, de verdad que nada se compensa y las leyes están hechas por alguna razón. Al final, estas personas deben de pagar por cada uno de sus clientes. Roberto Carlos Hernández, sí, pero son delincuentes, dice. Y no se olvide, y si estas madres y papás no pudieron educar a sus hijos, dejen que el gobierno los eduque. Es lo que opina Roberto Carlos Hernández. Josué Mata, muy buenos días. También Francisco Sánchez. Sufren el precio de no saber educar y corregir a sus hijos. Mi madre me decía, prefiero castigarte yo y no que otro que sufrió tu parto, que no sufrió tu parto, te ponga la mano encima, dice Francisco Sánchez. Susana Mena, buenos días. Excelente día para los presentadores. Saúl Herrera, lo hubieran educado desde pequeños, no ando bien pasando esto. Josué Mata, feliz viernes, Katia Salguero. Ese drama no se compara al de mi amigo. A él le mataron a su hijo de 15 años, solo por ir a ver a su novia a otra colonia. Ese no era el drama, eso es real. Y Susana Mena, no quisieron agarrar consejo. Ahora qué tal. Pero es lo que hablábamos con Julio, fuera de la pausa. Al final, son muchas más familias las que están llorando porque ellos no pensaron en su mamá. El nivel de drama va por escala en este caso. Ajá, no pensaron en su mamá, no pensaron en su mamá. En su papá, al momento de cometer los delitos que cometieron. Al asesinar a gente inocente, al hacer corrar sangre, no lo pensaron. Al extorsionar. Al extorsionar. Y toda mala acción. Al violar. La ley, al final, las leyes están hechas para algo. Si hay cometimiento de delito, que pase. Así de sencillo. Bueno, muchas gracias, Ileana Leiva y a nuestro compañero José Delgado por recolectar esta información y darla a conocer. Aún información en desarrollo. Hemos actualizado. Seis de la mañana con ocho minutos. Continuamos con más información. En redes sociales ha circulado un video donde dos hombres, vean ustedes, se van a los golpes en plena vía pública. En medio del hecho, una mujer resultó lesionada por uno de los involucrados. El problema habría iniciado tras un leve impacto entre un vehículo particular y una unidad de transporte colectivo. Esto ocurrió en la carretera Los Chorros, en el sector conocido como La Váscula, tras la viralización de las imágenes en Internet. Varios usuarios piden la captura de estas personas. Mire usted, esto ocurrió ayer en horas de la tarde. Se lo dejamos unos segundos. Con gusto. ¿Y tiene el acto de esto, productor? Y se unen terceras personas. Pero se unen a tratar de separarlo, ¿verdad? Hay una persona que estaba tirando patadas con una mochila, con una camisa blanca. Pero ojo, porque el impacto en sí no fue la causa principal. Aquí hubo otro hecho que alborotó el ánimo de estas dos personas. Incluso se ha manifestado que... La intolerancia, en realidad. La intolerancia de estas dos personas. Una de las pasajeras se bajó a tratar de apartar a estas dos personas y resultó lesionada. Es quien está ahí. Al final... La persona que usted ve, la mujer que usted ve en este momento ahí, que resultó con golpes en uno de los brazos. El conductor es de la ruta 205. Y ahí está. Esto ocurrió en los chorros. Al final es un acto de intolerancia a lo que estamos viendo en pantalla. Y pues, al parecer, no ha servido de absolutamente nada. Tampoco incluso las pruebas psicológicas que te hacen para poder determinar si te dan la licencia de conducir o no. Cada vez son nuevos conductores los que la obtienen. Eso, en teoría, debería de servir para tener un parámetro. O, por lo menos, el test que le practican es un test cognitivo de la personalidad. Y pues, para evitar este tipo de hechos, pero justamente en esta parte del video se ve como hay otra persona que sale y comienza a... Ve, es una persona ajena. Ajeno que se une a la fiesta. Él también tiene que ser detenido porque está agrediendo. Sí. Y él también tendría que estar en la lista de las personas que se tienen que ir a buscar. En un principio, parece, son los dos que están tirados. El de camisa azul y el de camisa negra. Y no sabemos todavía, Julio, a esta altura, quién es el conductor del autobús. ¿Cómo así? ¿El de cuál? El de Celeste. El de Celeste. El de Celeste es el del bus. Sí, sí, sí. El de Celeste. El de Celeste es el conductor de la unidad de transporte colectivo de la ruta 205 que circula de Sonsonate a San Salvador. Es que fíjense que... Y se rumoraba que el de negro era... Que el de camisa negra es un elemento de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no lo dijimos porque la Policía Nacional Civil como tal no lo ha confirmado. Pero sí, es lo que ha circulado en redes sociales. Bueno, podría ser... Ya fue identificado. Podría ser porque... ¿Por qué? ¿El qué? ¿Por qué cree que podría ser? ¿Qué pienso yo que podría ser? ¿Por el cabello? ¿Por el cabello? Sí. No me había fijado en eso. Me fijé en la forma que tiene de combatir, de pelear, como que tuviera algún tipo de entrenamiento. A la hora de tratar de someter al señor de Celeste, que es el conductor del autobús. Si ponemos el video desde el principio, va a ver usted como en un principio, ahí lo tiene. Esta persona puede ser ahí. Este abrazo y tratar de someter y hacer una llave para ponerlo contra el cuello y tratar de dar un golpe atrás. Para tratar de llevar al sometimiento a la persona de Celeste, pues sí, son herramientas de combate que debe tener un elemento que se dedique a imponer el orden. Es posible, o tal vez es alguien que practica, pero sí, se ve que al menos el caballero de negro es quien trata de controlar el agarrón. Más allá de lo repudiable, que es verdad que esto se da en las calles y que es un muy mal ejemplo para todos y que las pruebas psicológicas, pues evidentemente, Graciela, jamás van a garantizarle. Usted las puede pasar con 10, si quiere, las puede aprobar todas, pero igual. Pero es que vamos a estar pendientes de la versión de la Policía Nacional Civil, porque la mujer lesionada, ella menciona ahí cuando está llorando, yo me bajé para apartarle la pistola, dice. Y de hecho, en grupos específicos, se menciona que la persona de negro estaba armada en ese momento. Ya cuando vieron que la situación se puso más caliente, fue donde todos estos que ustedes ven ahí, todas las personas que ven ahí, bajaron a apartarlos. Incluso se habla de una arma de fuego, que la mujer le arrebató a uno de ellos. Peligroso, podría haber sido peor. Aquí la señora nos hizo recordar a muchas madres, sin lugar a dudas, agarró un suchilillo, como dicen en los pueblos, y comenzó a pegarles con un palito ahí a los dos. Sí, ¿para qué? Mire, José Serrano, no sirve de nada el examen psicológico, están viendo mucho esto en las redes sociales, en el Facebook. Saludos Mariscal de Campo, ay Dios, si es militar lo van a proteger, así es siempre, dice Juan Carlos Núñez. También había un cumpleañero acá que quería felicitar. Saludos a mi madre, Ivonne, que está cumpliendo años, dice Miguel Arra, así que saludos. Bien, esto sucedió ayer en la carretera Los Chorros, vamos a seguir con más información. Oiga, y dicen detención para la señora del chilillo también, que está agrediendo, Julio. Llegamos a las seis de la mañana con catorce minutos, señores, vamos a dejar el tema de lado. No, pero es que lograron ver eso, que la señora arrancó un suchilillo, como decimos a buen salvadoreño, y comenzó a pegarle a los toques, así como cuando te pegaba tu mamá. Bueno, vamos a enlazarnos a esta hora con la periodista Marcela Rivera, nuevamente, porque ella nos tiene información. Adelante Marcela, buenos días. Así es, compañeros, y bueno, les voy a compartir parte de las estadísticas que también han revelado el Observatorio Nacional de Seguridad. Y ahí eso tiene mucho que ver con los conductores peligrosos que han sido detenidos durante este 2023. Y es que esos han representado un incremento de 15.3% en comparación al año pasado, en el que se contabilizaron 261, mientras que este año fueron ya 301. Cabe destacar que ya las autoridades del viceministerio de Transporte también han anunciado la intensificación de los controles antidoping precisamente para poder detectar a estas personas y evitar cualquier tipo de tragedia. Pero, ¿qué es lo que pasa si a un conductor se le detectan entre 50 y 99 grados? Bueno, se les impone una multa muy grave de 57 dólares con 14 centavos. Pero, si al conductor se le detecta de 100 a más grados, bueno, pues se le detiene, se le decomitan las placas y de igual forma la licencia de conducir. Y tiene que someterse a un curso de reeducación vial y solicitar nuevamente la licencia. Y precisamente lo que se busca en estas acciones es reducir la cantidad de los percances viales que, por cierto, han presentado un incremento del 1%. Es decir, que para este año son 3.276, lo que se contabiliza. Solo en lo que va de este año es de los que 1.911 personas han resultado lesionadas y 238 han perdido la vida. Entre las principales causas de los percances viales se encuentra en primer lugar la distracción del volante, la invasión del carril, no respetar las señales de tránsito. Y en séptimo lugar se encuentra conducir en estado de ebriedad o también de droga, lo que ha provocado 210 percances, 58 lesionados y 4 fallecidos. Esa es parte de la información que les tengo con respecto a las estadísticas que ha compartido el Observatorio Nacional de Seguridad Social y, sobre todo, el llamado para las personas a manejar con cuidado. Estamos entrando ya al fin de semana y también muchas aprovechan para ingerir bebidas alcohólicas. Y si usted lo va a hacer mejor, designe a alguien más para evitar cualquier tipo de incidentes y, sobre todo, también porque las autoridades están intensificando las acciones para poder detectar a ellos. Marcela, y ahí están los datos del observatorio. Entonces, a esta hora de la mañana tenemos un incremento en cuanto a los conductores en estado de ebriedad. De hecho, a inicio de esta semana decía el BMT que esto se debe a que también se han incrementado los controles por parte de la institución a fin de reducir los accidentes de tránsito. Y según la estadística, todavía hay un leve incremento. Eso significa que hay mucho trabajo por hacer. En algunas zonas aseguran que estaba funcionando el tema de los semáforos inteligentes. Esto para disuadir un poco a los conductores que manejaron con más precaución y que se evitaran más accidentes. Lo dijo Cruz Roja, lo dijo el viceministerio. Pero a nivel global, a nivel global, la estadística continúa al alza. Ayer, ayer circulé por la Manuel Enrique Araujo, bajaba, me dirigía a los tribunales, pero bajaba por la escuela militar, por el parque de pelotas, ¿saben? En el depío del Boulevard Venezuela, donde estaba el semáforo. Llevaba el Waze, la aplicación, y el Waze ya lo tiene reportado, ¿sabe? Me tiró la alerta. Semáforo con cámara de algo, me dijo más adelante, Isa. Ya le está avisando el Waze a uno que ahí está la camarita para que maneje con cuidado. Qué bien. Gracias, Marcela Rivera, por ese informe acerca de la accidentabilidad en el país. Buenos días. Buenos días, Marcela. Bueno, ahí teníamos a la periodista Marcela Rivera, que nos informaba acerca de los accidentes de tránsito, acerca de las estadísticas que tiene el observatorio en este momento. Y pues vamos a revisar acerca de cómo se desarrollan esos controles antidoping, ya en unos instantes, con la periodista Rocío Cruz. Y la explicación que han dado a más capturas de conductores peligrosos o conductores en estado de ebredad es, como les decía, que se han incrementado los controles de parte de las mismas autoridades para evitar mayor accidentabilidad. Ya tenemos a Rocío. Adelante, Rocío. Buenos días, Rocío. Hola, muy buenos días, compañeros. Efectivamente, vamos a hablar del trabajo que ha realizado en las últimas horas el Viceministerio de Transporte con relación a los controles antidoping. Y el último, que se realizó en el kilómetro 3 de la carretera troncal del norte, dejó a dos personas detenidas. Estos porque conducían con más de 100 grados de alcohol en aire expirado, por lo que serán procesados por el delito de conducción peligrosa. En total, fueron más de 100 las pruebas que se realizaron en ese punto, con lo que buscan sacar de circulación a todos los conductores irresponsables que ponen en riesgo su vida y la de las demás personas que circulan en estos momentos. Este delito, compañeros, es castigado con una pena de 4 a 6 años de cárcel si se trata de un conductor de un vehículo particular y de 5 hasta 8 años si se trata de conductores de vehículos de carga o de pasajeros. Escuchemos qué más dijeron con relación a este proceso, tanto las autoridades como los conductores. Hemos instalado un dispositivo, un control antidoping, dirigido principalmente a la detección de aquellos conductores que manejan bajo efecto del alcohol. Hemos detectado dos conductores que han sobrepasado los niveles de alcohol, que son los valores de 156 miligramos por decilitro de alcohol y 146 miligramos por decilitro de alcohol en sangre. Estos dos conductores ya fueron detenidos y sacados de circulación. Estos controles los ubicamos a nivel nacional los 365 días del año. Sobre todo priorizamos aquellas zonas de diversión donde hay bares nocturnos. En el día lo hacemos cerca de playas o centros recreativos. Bien, está bien todo. Si recuerda que media vez uno ande bien, no hay problema que lo detenga en cualquier lugar. Ya si anda ebrio hay que ver que hay que esconderse, mejor en la casa hay que tomar, donde hay que salir mejor. Recuerda que a familiares que cuando alguien anda ebrio siempre van como que van locos en la calle y todo, pues perjudica a otra familia. Eso es lo que uno no mira las consecuencias cuando toma. Que está bien, que está bien que estén controlando todo esto para controlarse también en las bebidas, ¿verdad? ¿Cuántas se ven? Dos nada más. ¿Cuántas se ven? 68. ¿Cuántas se ven? ¿Cuántas se ven? El observatorio vial del viceministerio de transporte son los hombres de 20 a 40 años los que se ven más involucrados en este tipo de siniestros los días, viernes, sábados y domingos en horas de la madrugada. Por eso las autoridades del viceministerio de transporte, pues ponen más controles antidoping en esos días para poder reducir la accidentabilidad vial en nuestro país. Así parte de la información que tenía para compartir con ustedes con este retorno a la señal. Bueno, y estos controles vehiculares no solo en San Salvador, antes era común acá en la ciudad capital, municipios aledaños, Santa Tecla, Antigua, Iutextepec, mexicanos. Ahora en el interior del país, en Aguachapán, Santa Ana, Chalchuapa, se han registrado este tipo de actividades policiales junto a autoridades del viceministerio de transporte los últimos días dejando resultados positivos para ellos, es decir, la detención de sujetos que han manejado bajo los efectos de bebidas embriagantes. Así parte del trabajo que se continúa realizando, en este caso, dos detenidos en este control antidoping realizado en la carretera Troncal del Norte. Muchas gracias, Rocío Cruz, y a nuestro compañero José Delgado. Muchas gracias a ambos. Feliz día para todos. Gracias, igual. Seis de la mañana con 35 minutos. Gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, por las sugerencias, por las críticas, por los reconocimientos, por todo lo que nos envía en redes sociales. Créame que le agradecemos de todo corazón. Y si usted ya va para el trabajo, también que Diosito me lo bendiga, que tenga un viernes bendecido. Último día laboral para muchos. Continuamos con más. Dos mujeres fueron capturadas por la Policía Nacional Civil luego de la agresión a una señora en el municipio de Intipucá, en el Departamento de la Unión. Una menor de edad también está involucrada en el hecho. No se ha determinado oficialmente las motivaciones que terminaron en este hecho que tiene usted en pantalla. Mire, lo cierto es que la persona agredida es de la tercera edad. Las agresoras, en la que usted ve en pantalla, hay una menor de edad involucrada, sin embargo, esta no ha sido capturada, según el reporte de la Policía Nacional Civil. Mire, se le fueron con todo. Fue un hecho indignante. Según los testigos, quienes de inmediato se comunicaron con la Policía Nacional Civil y gracias a esa denuncia, la policía capturó a las mujeres que tiene en pantalla. Muy bien, vamos con más información. Le contamos que familiares de personas desaparecidas en el país se presentaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para interponer al menos 12 denuncias, el drama de la desaparición, ese drama que vive en esta familia. Con las fotografías de desaparecidos, estas personas llegaron a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Son 12 denuncias que vamos a presentar. Esta es la mía. Mi hijo es el primer desaparecido del 2022. Ahí presentaron un total de 12 denuncias en las que exigen al Estado acciones claras para encontrar a sus familiares que siguen buscando con desesperación. Carlos Ernesto Santos se abarca. Él es el primer desaparecido del 2022. Estamos iniciando ya el quinceavo mes. No hay respuesta estatal. Estamos sorprendidos con lo que es la Fiscalía y con todo el Gabinete de Seguridad Pública porque está bien obvio que ellos han cumplido con el principio de la eficiencia y eficacia de lo que es la institución de la Fiscalía al capturar líderes de pandillas. ¿Y por qué a mi hijo, un estudiante universitario de segundo año de la UFG, estudiante de la Academia de Idiomas de la Escuela Americana, no ha habido ni una revisión de cámaras desde el principio y no me dan respuesta hasta la fecha? Es un impacto bien doloroso. Bien, este... Un dolor que uno mantiene a diario pensando a dónde está, qué estará haciendo, si está vivo, si estará muerto. O sea, amanece uno, anochece y pensando siempre en él, a dónde estará. Ellas forman parte del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, quienes en coordinación con FESPAD esperan hacer eco en las autoridades pertinentes para esclarecer estos casos. Según sus registros, de enero a junio del 2022, se contabilizaron más de 500 casos, los cuales se suman a los 15 mil ya existentes. La información ha estado limitada desde hace varios meses y el último reporte que tenemos es de junio del año 2022, en donde a esa fecha ya había más de 500 personas desaparecidas. Y a esto se suman otras 15 mil personas que ya teníamos registros, ¿verdad?, en diferentes investigaciones que se hicieron. Entonces, el bloque de búsqueda, los casos que están en el bloque de búsqueda solo es una muestra, ¿verdad?, de el grave problema que tenemos en el tema de desapariciones en el país. El bloque de búsqueda también espera entablar una mesa de diálogo con la Asamblea Legislativa, Fiscalía y la PNC para mejorar la atención a las miles de personas que aún siguen desaparecidas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y en más información, Diego Oviedo Ábalos, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de intento de homicidio, continuar en prisión. Así lo dictaminó el Juzgado de Paz de Zaragoza tras la audiencia inicial. Recordemos que el hecho se registró el 17 de febrero, cuando Oviedo presuntamente golpeó brutalmente a un joven de 26 años durante un partido de fútbol que se realizó en la cancha de una residencial ubicada en carretera al puerto de La Libertad. Fueron presentados los resultados de una encuesta sobre salud mental más de la cuarta parte de niños y adolescentes en El Salvador padecen de problemas emocionales. Conozcamos más a continuación. El 30% de niños y adolescentes en El Salvador padecen de problemas emocionales y de conducta, así lo refleja la encuesta de salud mental realizada por el gobierno. El estudio también demuestra que un 13.2% de la población joven ha sido víctima de bullying escolar y un 40% de los adolescentes entre los 13 y 17 años tienen un medio o alto grado de adicción a las redes sociales. Cifras como estas alarman a las autoridades que reconocen que en El Salvador hay escasez de psiquiatras y psicólogos. Es preocupante ver todas las patologías que se mencionaron ansiedad, depresión y realmente nosotros tenemos escasos psiquiatras tenemos escasos psicólogos pero la buena nueva es que se vienen forjando varios estudiantes en este sentido entonces ellos más los que ya nosotros tenemos más al integrarnos al ver estos números alarmantes creo que vamos a sacar a fondo y vamos a sacar esta patología a estos problemas que se nos han dado ahora. Solo en América Latina la UNICEF estima que al menos 16 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años viven con algún trastorno mental lo que representa a un 15% de la población con ese rango de edad. Tras conocer que en nuestro país también hay jóvenes que padecen de depresión ansiedad y estrés los responsables de la salud pública concuerdan en que es necesario abordar este tema de manera integral. Y así vemos a los adolescentes nosotros a veces escuchamos a un adolescente y lo vemos deprimido y nos cuenta qué es lo que le está pasando y nosotros lo vemos y esa es la preocupación o nos podríamos pensar qué preocupación podría tener un niño de 3 años jugar pero cada uno de nosotros podemos manejar nuestras emociones de diferente forma y no podemos juzgar si a alguno le afecta más que a otra alguna decisión. El presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatría valoró como positivo que se realicen este tipo de estudios ya que con los resultados se pueden elaborar políticas públicas que atiendan estos padecimientos. El conocer la salud mental nos da una panorámica en tiempo real del estado de la población para enfocarnos en la promoción y prevención no únicamente en el tratamiento de patología. Esto sería establecer la resiliencia social es decir la capacidad de la sociedad para hacer frente y adaptarse a los cambios sociales políticos ambientales o económicos que se van a dar siempre. La encuesta de salud mental se realizó a 11.269 personas tanto en zonas rurales y urbanas con edades que oscilaron entre los 3 a más de 60 años de edad. El país cuenta con 5 telecentros para la atención psicológica a nivel nacional. Fernando Morales Noticiero Hechos Bueno, vamos con más información. Le contamos que el ministro de Obras Públicas supervisó los trabajos de estabilización de taludes que se ejecutan en el kilómetro 21 y medio de la carretera al Puerto de la Libertad una obra con la que buscan evitar deslizamientos en la zona ya que durante la época de lluvia que ya está a la vuelta de la esquina se han registrado varios deslaves en esta vía por el momento la intervención se realiza en 4 taludes en 12 mil metros cuadrados para este proyecto se han invertido 2.9 millones de dólares Empresarios del transporte colectivo dicen que el Estado les debe 5 meses de compensación económica por lo que esperan que esta sea cancelada en los próximos días Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó 5 millones de dólares para el pago de la compensación económica a las unidades de transporte colectivo lo que podría agilizar las asignaciones de fondos al sector que registra un atraso de 5 meses y que asciende a varios millones de dólares según el empresario Abel Reina Alrededor de 17 millones de dólares la deuda que se tiene en este momento Bueno, por el momento son 5 meses lo que se tienen de retraso y como les repito esperamos que a corto plazo pues sabemos que el país ha vivido una situación muy difícil igual con el sector también pero que se ha visto que hay voluntad de querer resolver el tema y esperamos que a corto plazo este tema sea resuelto En otros temas las extorsiones son el problema histórico que han enfrentado los empresarios del sector transporte En un momento estos denunciaron que llegaron a pagar casi 36 millones de dólares en un año situación que ya ha sido eliminada debido a las acciones de seguridad en el país En este momento podemos decir que las extorsiones desaparecieron en el sector transporte y eso es algo que realmente nos ha generado un impacto muy positivo ya que ha generado una situación de ambiente no solo para los empresarios no solo para los conductores sino que también para los usuarios que realmente respiran un aire distinto en materia de seguridad sobre este tema Sin embargo los asaltos en las unidades continúan reportándose por la población salvadoreña pero Abel asegura que se ha reflejado una disminución de estos debido a la efectividad de los patrullajes de seguridad y las cámaras de videovigilancia en las unidades Carla Araniva Noticiero Hechos Gracias Carla Araniva por el reporte abordamos a expertos en temas de seguro vehiculares y ordenamiento vial en Latinoamérica sobre las medidas que son adoptadas aquí en nuestro país para reducir los niveles de accidentabilidad veamos que dijeron menos del 13% del parque vehicular en El Salvador cuenta con un seguro de daños por accidentes expertos consideran que este servicio es de suma importancia sobre todo en un país con gran índice de accidentabilidad y mortalidad por esta causa sin duda cualquier incidente que nos pase tiene repercusiones en nuestra salud en nuestra integridad y también en nuestro patrimonio y precisamente los seguros están ahí para estos momentos para el caso específico de los seguros de automotores pues resulta fundamental que ante cualquier incidente el asegurado está en la total tranquilidad que tiene como responder ante los daños que puedan haber que él haya sufrido o los daños que ha causado a terceros consultamos con expertos de Colombia y España que asistieron a un foro de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros sobre las medidas que se están implementando en El Salvador para reducir los siniestros viales consideran que estas son aplicadas en diferentes partes del mundo y pueden ser necesarias para cambiar el panorama la fiscalización al final es un elemento imprescindible del sistema de la seguridad vial todos los países con buenos resultados en seguridad vial tienen un sistema muy eficiente de fiscalización entonces yo creo que los principios los principios los conocemos y se están desarrollando aquí los sistemas de cámaras también están muy extendidos en España están muy extendidos y funcionan bien y son aceptados la gente entiende la necesidad lo más importante es lograr articular esas medidas para que cada uno de los actores de la seguridad vial pueda participar de manera activa y escucharnos entre todos esto es un tema en donde por supuesto el gobierno tiene un rol importante tanto como los propietarios de vehículos las víctimas ustedes desde los medios de comunicación porque es un contrato social es una construcción colectiva la directora ejecutiva de ACES consideró como positivos los cambios en la ley de tránsito incluyendo el que se refiere a movilizar de forma rápida los vehículos cuando sufran un accidente yo creo que son muchas las acciones que tenemos que realizar desde diferentes actores para aliviar el congestionamiento y los siniestros viales que surgen a partir de ahí en lo que se refiere al sector asegurador para el caso de las reformas a la ley el sector ve con buenos ojos la medida específica de la movilización de los vehículos al momento de tener un accidente en Latinoamérica el promedio de cobertura de seguros es cercano al 30% del parque vehicular de forma voluntaria y más del 90% en países con ley de seguro obligatorio con imágenes de Carlos Klee un informe de Néstor Hernández momento de actualizar información internacional en Nicaragua ya suman 19 universidades ilegalizadas y declaradas bienes del estado las últimas dos casas de estudio canceladas están vinculadas a la iglesia católica de Nicaragua con quien el gobierno de Daniel Ortega mantiene tensas relaciones las universidades católicas Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua fueron ilegalizadas por el gobierno de Daniel Ortega y por orden del ministerio de gobernación ahora sus bienes pasaron a ser propiedad del estado la suscrita ministra de gobernación de la república de Nicaragua María Amelia Coronel acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica de dos universidades por incumplimientos de las leyes que las regulan para diversos movimientos estudiantiles la decisión del gobierno es un ataque frontal a la autonomía universitaria pues ahora las casas de estudio serán administradas por el estado lo que se están generando en Nicaragua son centros de adoctrinamiento político Edgar Blanco dirigente de la unidad juvenil y estudiantil considera que también es un mensaje a la población joven que en el año 2018 lideró las manifestaciones antigubernamentales teme claramente a que el estudiantado se organice en las universidades y por eso es que quiere controlar sus entornos por eso es que no quiere dejar universidad privada en pie Organismos de derechos humanos consideran que además de violentar la autonomía universitaria es una acción contra la iglesia católica Es una persecución como tal a la iglesia católica es un interés de desaparecerla es un interés de atacar las ideas religiosas los sentimientos religiosos de la población nicaragüense En los últimos dos años el gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado 19 universidades privadas Donaldo Hernández Voce América Nos vamos para el otro lado del mundo porque Rusia arremete contra Ucrania con ataques coordinados los primeros en más de un mes y que generan inestabilidad en la planta nuclear de Zaporía Rusia lanzó este jueves un ataque simultáneo con misiles y drones en diferentes zonas de Ucrania infraestructura fundamental y edificios residenciales fueron impactados según las autoridades ucranianas por lo menos 11 personas murieron y más de 20 resultaron heridas es la primera vez soy testigo de una tragedia si esto es horrible no tengo palabras entiendes los rusos son un demonio horrible Rusia es una calamidad Vasil Yukima de 68 años vive en Solochiv en la región occidental de Leópolis donde según el gobernador cinco civiles murieron en esta zona residencial por su parte Igor Konachevkov vocero del ministerio de defensa de Rusia justificó el ataque e identificó los objetivos como infraestructura militar ucraniana en respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev en la región de Bryansk el 2 de marzo de este año las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque masivo de represalia las armas aéreas marítimas y terrestres de largo alcance de alta precisión incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinsal golpearon elementos clave de la infraestructura militar de Rusia las empresas del complejo militar industrial y las instalaciones energéticas que lo suministran los ataques han dejado a millones de personas sin calefacción o electricidad incluyendo a la planta nuclear de Zaporizia lo que llevó a Rafael Grossi director general del organismo internacional de energía atómica a sonar las alarmas yet again la central nuclear de Zaporizia está funcionando nuevamente con diésel de emergencia esta es la última línea de defensa es la sexta vez repito es la sexta vez que la instalación se queda sin energía externa y tiene que operar en modo de emergencia la oficina de Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas expresó preocupación frente a la seguridad de la planta nuclear y condenó los ataques contra la población civil en Ucrania reiterando que este tipo de acciones viola la ley internacional Celia Mendoza Voz de América Naciones Unidas y el gobierno de Nicolás Maduro asegura que Venezuela se arregló pero las precarias condiciones que padecen muchos venezolanos alimentan un flujo migratorio que genera un enorme reto para los países receptores de ese desplazamiento a pesar de que el presidente Nicolás Maduro indicó que al cierre de 2022 Venezuela logró un crecimiento económico del 15% del Producto Interno Bruto y que los ingresos por exportaciones petroleras han aumentado un 30% con respecto al mismo periodo de 2022 el desplazamiento de venezolanos hacia otros países según especialistas no se detiene no se va a impedir esta migración mientras no se resuelvan las causas de fondo esto va a seguir sucediendo habíamos sido históricamente un país huésped un país receptor una crisis que ha expulsado a millones de venezolanos de nuestro país en búsqueda de oportunidades en búsqueda de institucionalidad en búsqueda de protección pero sobre todo es una crisis que hoy en día se enfrenta a grandes retos para poder mantener su visibilidad El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos David Smolansky informó sobre la cantidad de personas que se han marchado del país durante este año en curso Estamos registrando que al menos 1.200 personas siguen huyendo diariamente del país desde que empezó en 2023 estimamos que poco más de 30.000 personas huyeron de Venezuela en el mes de enero De acuerdo con los datos recabados por la organización se estima que el éxodo de venezolanos supera ya los 7.100.000 personas de los cuales 84.9% o 5.960.000 personas se han establecido o están en tránsito en 17 países de América Latina y el Caribe de manera preponderante en Colombia Ecuador Perú Chile y Brasil Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Hablemos ahora del éxodo de cubanos hacia los Estados Unidos que no se ha detenido en las últimas décadas aquí le explicamos los momentos más relevantes de la tendencia que ha dejado dolor pero también esperanzas de un futuro mejor la historia de la migración cubana en Estados Unidos en los últimos 60 años ha estado marcada por la separación el dolor y la angustia pero también por la esperanza y la aspiración de alcanzar un sueño de futuro vedado a miles en la isla la llegada al poder de la revolución cubana y su líder Fidel Castro en 1959 cambió radicalmente la sociedad de la isla ese año emigraron a Estados Unidos 26.527 cubanos una cifra que superó los totales de décadas anteriores y sirvió de avance para lo que vendría después entre el 26 de diciembre de 1960 y el 23 de octubre de 1962 más de 14.000 niños salieron de Cuba sin sus familias en el que está considerado aún como el mayor éxodo de menores no acompañados en la historia del hemisferio occidental el presidente John Kennedy aprobó el programa para refugiados cubanos Cuban Refugee Program que asistía a los migrantes de nacionalidad cubana llegados a Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 desde el 28 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 1965 unos 2.979 cubanos se hicieron a la mar desde el puerto de Camarioca en el primero de varios grandes éxodos a través del estrecho de la Florida la crisis migratoria de Camarioca llamó la atención de los medios y el gobierno de Estados Unidos quien negoció con La Habana el inicio de los llamados vuelos de la libertad trayectos diarios en los que llegaron a territorio estadounidense unos 250.000 cubanos entre 1965 y 1973 En 1966 Estados Unidos aprueba la Ley de Ajuste Cubano un beneficio único en su clase que garantiza un camino directo a la residencia permanente a todo el ciudadano cubano que sea procesado de manera legal a su llegada y permanezca en el país por al menos un año y un día Entre abril y octubre de 1980 salieron del puerto del Mariel al oeste de La Habana unos 125.000 migrantes luego conocidos como Marielitos Esta fue la primera de las grandes crisis migratorias en la historia reciente de la isla Los sucesos de las protestas del luego conocido como Maleconazo en el verano de 1994 y el profundo descontento derivado de la peor situación económica de la isla en décadas dieron paso a la segunda de las grandes crisis migratorias cubanas la de los falseros durante la que emigraron unos 35.000 cubanos en sólo un día los guardacostas estadounidenses llegaron a interceptar más de 3.250 migrantes se desconoce aún cuántos perecieron en el mar tratando de llegar a Estados Unidos En 1995 el gobierno de Bill Clinton llegó a un acuerdo con Fidel Castro para poner fin a este éxodo masivo y favorecer la migración ilegal A partir de ese momento todo el cubano interceptado en el mar pies mojados sería devuelto a Cuba mientras que quienes tocaran tierra pies secos disfrutarían de beneficios inmediatos junto a la residencia garantizada bajo la ley de ajuste cubano Tras un histórico anuncio de restablecimiento de relaciones siete meses antes en julio y agosto de 2015 los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro reabren sus embajadas en Washington y La Habana luego de más de medio siglo desde su cierre En enero de 2017 Barack Obama pone fin a la política pies secos pies mojados días antes de finalizar su segundo y último mandato poniendo fin a los beneficios automáticos para los migrantes cubanos llegados a suelo estadounidense Las autoridades estadounidenses reportan la llegada de un récord de 224.607 cubanos durante el año fiscal 2022 una cifra que supera por mucho el éxodo del Mariel y la crisis de los balseros combinados El registro de 6.182 balseros interceptados entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 es el mayor en los últimos seis años En enero de 2023 la Embajada de Estados Unidos en La Habana reinicia la concesión de visados de inmigrante después de una pausa de más de cinco años La inclusión el 5 de enero de 2023 de los cubanos junto a venezolanos haitianos y nicaragüenses en un programa de parol humanitario que incluye cuotas de visados y prohíbe las entradas por frontera restringió por primera vez en décadas la llegada de isleños a la frontera sur de Estados Unidos La llegada de más de 300 migrantes cubanos en apenas dos días provoca el cierre en enero de 2023 de un parque natural en los callos de la Florida tras lo que el gobernador Ron DeSantis decretó emergencia y activó a la Guardia Nacional para manejar la crisis por el arribo inusual de cientos de balseros que continúan arriesgándose a la deportación si son interceptados en el mar Bien y como parte del Día Internacional de la Mujer los miembros de la organización El Salvador Corridor Association y Reimagine la Fundación reivindicó el importe del rol que desarrollan las mujeres en la sociedad ocasión en que destacaron sus logros su participación social y la defensa de sus derechos Nosotros representamos 50% de la población aquí en el condado los latinos y muchos de ellos tienen familias que llegaron aquí apenas de otros países como mis padres y sé que nosotros llegamos aquí no para pedir pero también a trabajar y a dar y tener este liderazgo y también el apoyo de nuestra comunidad es bueno porque eso nos va a dar el respaldo para hacer mucho más gracias por continuar en nuestra sintonía ahora le vamos a comentar que los diputados de la asamblea legislativa continúan con el estudio de la iniciativa de ley de navegación veamos en qué consiste esta normativa y cuáles son los principales objetivos que contempla tenemos más territorio marítimo que continental y por lo tanto tenemos un mar que hay que proteger regular y controlar las actividades marítimas y portuarias proteger el medio ambiente acuático y salvaguardar la vida de las personas en el mar son los objetivos principales de la ley de navegación una iniciativa que se encuentra en análisis en la comisión de defensa de la asamblea legislativa por lo que el ministro Francis Merino Monroy participó en el estudio de la normativa para ampliar los puntos esenciales que contiene el proyecto entonces el buen orden en la mar garantiza eso que una amenaza proveniente de la mar nosotros la podamos mitigar garantizarle al estado que el transporte de mercancías por vía marítima en este caso sea seguro y para que sea seguro hay un tema que se llama la seguridad de la navegación aquí se tiene que ver con los aspectos técnicos la señalización marítima adecuada para que esté bien señalizado y que no vayan esos buques a encallar o a tener una colisión el ministro de la defensa puso énfasis en la importancia de tener un mejor control en las costas salvadoreñas para evitar el cometimiento de delitos los cuales asegura han logrado disminuir en la zona tras la implementación del plan control territorial la fuerza naval todavía contribuía de manera directa en estas funciones que ya mencioné el buen orden en la mar las actividades en el mar eran más seguras luego tenemos todo este periodo donde hubo un aumento de la narcoactividad en nuestro mar territorial el aumento también de la pesca ilícita ante la ausencia de buques que pudieran ejercer esta función comenzamos a actuar y eso nos dio como resultado lo que ven acá 52 toneladas de cocaína 1.3 millones de dólares que si no si la fuerza naval no hiciera esa función pues eso hubiera tenido hubiera llegado a su destino final además dijo que cada una de las capitanías de puerto serán claves para darle cumplimiento a la normativa de ser aprobada la cual también contempla la figura del guardacostas la fuerza naval tiene un despliegue natural un despliegue territorial tenemos cinco capitanías de puerto en todo nuestro mar en la costa en cada capitanía de puerto es donde se va a ejercer esta función entonces eso reduce los costos al estado porque ya ya se tiene eso el anteproyecto de ley continuará en estudio en la próxima sesión de la comisión de defensa cuya fecha no se definió un reporte de iliana leiva para noticiero hechos el vicepresidente de la república félix ulloa presidió el acto de graduación de la tercera edición del diplomado sobre el sistema de integración centroamericana donde se graduaron 154 funcionarios de 38 instituciones de nueve países ya suman 273 funcionarios nacionales e internacionales que han finalizado este diplomado desde 2020 me felicito y los felicito a ustedes al estar convocados esta mañana para entregarles un diploma que podrá tener un valor subjetivo un valor íntimo pero que testimonia para el futuro ese esfuerzo que ustedes hicieron durante todos estos meses en esas más de 100 horas en las que atendieron a los cursos a las conversaciones a las conferencias a todo el proceso formativo de este tercer diplomado sobre integración y la cámara de comercio e industria dio a conocer algunas alternativas que buscan reducir los costos de la energía eléctrica en las empresas veamos nuevas propuestas de consumo de energía se dieron a conocer a empresarios a través del foro denominado alternativas para rentabilizar el consumo energético a través de mecanismos financieros y generación renovable es uno la producción o sea la producción combinar la producción de energía renovable en nuestras industrias y al mismo tiempo consumir de la fuente pública verdad el otro modelo es a través de la administración de compra de energía por bloques el otro modelo es a través del financiamiento que el gobierno nos está apoyando a los empresarios por medio de bandesal para poder financiar esto y tener un retorno de la inversión el tema de la energía es importantísimo porque es un tema transversal en la medida en que un país tenga la energía más barata es más competitivo genera más inversión extranjera y ahorita por ejemplo Guatemala tiene entre un 10 y un 20% dependiendo del contrato que logres de energía más económica que el salvador para el sector industria opciones con la que se buscan reducir los costos en las empresas y favorable para el medio ambiente que da una alternativa prácticamente muy buena con aspectos económicos y el aspecto ante todo que yo veo muy bien potencialmente es el aspecto ambiental es una tecnología limpia que no produce residuos no produce desechos y entonces creo que todas las empresas tenemos que ir haciendo ese cambio de chip de no tener como alternativa única la generación de energía eléctrica por fines ya convencionales y ante todo pues prácticamente ver esa necesidad verdad que todas las empresas tenemos que ser eficientes con respecto al gasto con respecto a la inversión y con respecto al costo a nivel nacional también se apuesta a expandir la generación de energía renovable y se construirán dos plantas geotérmicas una en Chinameca y otra en San Vicente para reducir los costos este es un informe de Marcela Rivera gracias Marcela te gustan los tacos si me encantan los tacos de asada son super ricos son de carnita asada cilantro cebollita masia cebollita morada el punto es que tras la pandemia de COVID-19 una pareja de esposos en Santa Ana se la vio de palitos como decimos no encontraban como salir adelante pero miren el emprendedor tuvo un sueño soño que vendía tacos así que luchó para hacer realidad ese sueño ahora los tacos de esta familia son los más buscados en la ciudad morena Santa Ana véalos usted mismo al caer la noche en esta zona de Santa Ana se alborotan los olores deliciosos los responsables son los propietarios del campechan una venta de comida mexicana que a muchos los está haciendo perder la dieta por la deliciosa variedad de platillos que preparan Iván Rojas es el propietario lidera un grupo de colaboradores con quienes han hecho un equipo genial les cuento todo esto es producto de un sueño así como lo escuchan en momentos de dificultad producto de la pandemia del coronavirus Iván tuvo un sueño que con muchos esfuerzos está haciendo realidad la idea nace primeramente por una por una necesidad estamos atravesando una situación difícil económica después de la pandemia este pues entonces un día realmente no hallaba no hallaba que hacer y de la nada a la hora de dormir desperté en la madrugada y desperté con el pensamiento de de vender comida mexicana que era realmente lo que lo que a mí mi comida favorita y lo que generalmente preparábamos en reuniones familiares lo soñó y lo vio como un mensaje de Dios para generar ingresos económicos lo habló con su familia y a los días dijo manos a la obra era el momento de comenzar a preparar un menú para ponerlo a disposición de los clientes la idea de entrada fue vender comida mexicana pero pensando en un toque no tan común desde un inicio se pensó en marcar la diferencia y se está logrando bueno servimos primordialmente comida mexicana que son tacos tortas burros gringas nachos enchiladas sopa de tortilla servimos birria también en tacos en tortas quesavirrias y sumado a eso tenemos otros platillos que son carnitas carne de res postilla de cerdo pechuga de pollo tenemos entraditas tacos y tortas lo primero que se comenzó a vender pero en este caso las carnes tienen un toque genial todo es asado primero a las brasas para que logren un ahumado delicioso y luego a la plancha para el toque final a los clientes eso les gusta es por eso que el campechano todos los días tiene demanda es muy rico el sabor que tienen es delicioso y además cada una de las porciones son muy abundantes relación precio calidad y todo 10 de 10 al inicio les hablé de los olores verdad miren el campechano está ubicado en el famoso triángulo de la ceiba en Santa Ana es decir cerca del hospital San Juan de Dios que rico todo lo que aquí hacen y hay personas que llegan porque precisamente son atrapadas por los olores que se respiran desde varias cuadras y al llegar al ordenar nombre uno es enamorado por los sabores que platillos más deliciosos que recetas más exquisitas las que han logrado y el punto medular radica en la preparación de las carnes eso eso está marcando la diferencia no hay duda la preparación de las carnes realmente previamente las marinamos generalmente desde un día antes pasa marinada el pastor en su adobo de pastor la carne de res en el adobo que preparamos que sencillo realmente es un chimichurri casero tenemos un platillo una carne que es bastante conocida aquí por los clientes que ya nos nos prefieren se llama cerdita feroz que es carne de cerdo adobada pero en un adobo de chile de árbol entonces es una carne picante muy rica la verdad y los clientes ya la ya la ya la identifican esta carne es el éxito se puede ordenar en tortas tacos o simplemente como un platillo de carnitas sea como sea créame que hasta ordenara más por los sabores pero dejemos las carnes asadas en este momento presento otra opción de las consentidas amigos amigas aquí también hay birria ustedes saben que la birria ha ganado una fama últimamente cosa seria y si quiere degustar birria pero buena de verdad entonces con propiedad le digo tiene que venir a este negocio la birria lleva una preparación previa al montaje en el en el en el en la presentación lleva de 6 a 8 horas de cocción nosotros tratamos que la carne quede quede bien tiernita super blandita realmente por eso lleva tantas horas de cocción en su adobo de chile que es realmente lo que es la birria verdad tacos y tortas de carnitas o birria ese es el gran dilema cuando uno llega a conocer las dos opciones y lo digo porque los sabores son mágicos increíbles inigualables nombre en serio así de manera muy responsable le digo que todo lo que usted ve aquí tiene una calidad de respeto por eso los clientes me dijeron que si comer tacos o tortas buenas se quiere hay que venir al negocio de Iván Rojas tienen buen sabor y también se puede invitar a la gente que pueda venir a comer porque es un buen lugar para probar la comida mexicana ¿qué es lo que más le ha gustado aquí? a mí me gustan las tortas y a mi esposa le gustan los tacos pero como sabemos para que un platillo mexicano sepa de lo mejor debe estar acompañado por sus salsitas y las mejores son las preparadas en casa esas esas son las de toque las que lo hacen chuparse los dedos a uno miren en ese punto lo que manda es el uso de ingredientes frescos y las preparaciones caseras justo lo que hacen en el campechano que salsas más bárbaras si a mí hasta deseos de pedir para llevar me dieron por lo deliciosas que están bueno las salsas nosotros trabajamos salsa verde salsa roja y el tradicional chimol verdad la salsa verde la preparamos en base a tomatillo o tomate verde o mil tomates se conoce también y jalapeños y y un toque de aguacate con cilantro para que ayude con la textura las salsas rojas realmente son los tomates con con chile generalmente ocupamos chile de árbol cuando no hayamos chile de árbol ocupamos jalapeños rojos para que nos ayude con el color las cocemos con con cebolla con ajo y para posteriormente la licuamos con 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 cilantro y ya para la presentación antes de servirlo se le pica cebolla y cilantro para que ayude a la textura y el chimol es tradicional verdad a mí me queda claro si deseo comida mexicana en santa ana esta opción está 10 todo rico y los precios son accesibles además la variedad me encantó así que atención a lo siguiente pilas porque ahí le suelto la ubicación y contactos para que se llegue con quien decide estamos ubicados sobre la 17 avenida norte y segunda calle oriente a los salvadoreños dos cuadras abajo del hospital por el portón de emergencia ubicados esquina opuesta al triangulito de la ceiba o conocido como el triangulito de climesa en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook como comida mexicana el campechano perdón en instagram como el campechano punto santa ana y nuestro whatsapp para pedidos es el 7159 6438 tenemos servicio de delivery en todo santa ana la verdad este si los invito a que vengan que nos visiten que prueben la calidad de lo que servimos un negocio que nació en tiempo de necesidad un emprendimiento que se puso en nombre de dios y está logrando posicionarse muy bien gracias a la entrega al compromiso del emprendedor y sus colaboradores esto es el campechano en santa ana la llamada ciudad morena sucursal del cielo como otros aún dicen bien gracias por continuar con nosotros vamos a contextualizar un poquito la siguiente información recuerdan que más temprano les mostramos este video que se había vuelto viral el conductor del autobús de camisa celeste peleaba contra un sujeto de camisa negra se agarraron a golpes alguien le dio con un chilillo para tratar de separarlos después hubo otro que llegó hasta pegarles patadas una mujer salió golpeada en fin le quitaron un arma pasó en la carretera de los chorros disputa intolerancia con el chilillo ahí está tome y después ella quedó toda doblada ahí la pobrecita y ahí le intentan quitar algo al sujeto después llega otro que le da una patada bien esto sucedió Julio carretera los chorros carretera panamericana tramo conocido como los chorros mire pero fíjese que según la hipótesis que todo fue pasional pasional peleaban por una señora pero resulta que en las últimas horas ha circulado la siguiente fotografía era de imaginar después de la trompada dicen por ahí hoy son chero bueno a saber verdad a saber que tan sincero alguien conoció a carmelo pero mire lo cierto es de que se dieron la mano lograron conciliar ambos fueron detenidos por la por agentes de la policía nacional civil lograron conciliar y tras de esto quedaron en libertad se habla que el sujeto de negro es un elemento de la policía nacional civil es la información preliminar que tenemos hace unos minutos se ha conocido esta imagen esta fotografía los dos sujetos son quienes protagonizaron la pelea callejera ayer en horas de la tarde carretera panamericana tramo conocido como los chorros el de camisa azul es un conductor de un autobús de la ruta 205 que transita de Sonsonate a San Salvador así las cosas y puede haber sido pasional dice usted Julio si correcto es lo que se menciona es lo que se menciona ahí los tiene y después dándose y estrechándose la mano independientemente las motivaciones que hayan llevado a esto pues lamentable lo único rescatable que al final pues terminan en un apretón de mano más información en desarrollo vea usted lo que tenemos en pantalla accidente de tránsito información en desarrollo se ha registrado hace unos minutos en el kilómetro 80 esto es en la carretera que conduce a San Vicente un autobús de la ruta 92 impactó a un motociclista en dicha motocicleta viajaban dos personas quienes han resultado gravemente lesionadas instituciones de socorro de la zona han llegado para trasladar a los lesionados a un hospital información en desarrollo le repito esto es en la carretera que conduce a San Vicente kilómetro 80 para ser específicos ojo es de la carretera de Zacatecoluca a San Vicente en la carretera de Zacatecoluca a San Vicente kilómetro 80 dos personas lesionadas según la información que nos envían instituciones de socorro no se pierdan el próximo domingo a partir de las 8 y 30 de la noche al sur de la frontera entre otras informaciones hablaremos sobre la mujer migrante y las dificultades que enfrentan tenemos un reporte sobre la trata de menores México pide justicia por muerte de migrante en Arizona y controversia por iniciativas de control migratorio en Florida los detalles de estas y otras informaciones relacionadas con el fenómeno de la migración no se lo pierda todos los domingos a partir de las 8 y 30 de la noche por Canal 12 los espero 8 y 30 de la noche los días domingo ya lo sabe el programa al sur de la frontera conducido por Roxana Webb con esta importante temática que pues nos atañe a todos de alguna u otra manera tenemos un vínculo y algo que nos une a este país donde hay tantos compatriotas tantos salvadoreños que aportan y ayudan también a la economía de nuestro país correcto no sé si no recuerdo el dato exacto pero está ahí en ese top de los ingresos que tiene El Salvador la remesa es correcto vamos con más información de carácter internacional bien organizaciones no gubernamentales documentan el debilitamiento de libertades civiles en algunos países pero también un declive de la democracia en el mundo el más reciente informe anual de la ONG Freedom House libertad en el mundo 2023 califica que la brecha entre el número de países donde la libertad ha mejorado y donde ha disminuido se registra en menor escala durante los últimos 17 años no obstante alerta sobre agresiones directas contra la libertad de prensa vemos ataques a los medios en diferentes formas hay leyes que restringen la libertad de los medios pero también hay ataques físicos a los periodistas entonces hay situaciones tan diferentes como el asesinato de periodistas en Haití debido al tipo de situaciones inestables que están sucediendo ahí el informe anual cita una observación del continuo trabajo de organizaciones a favor de derechos humanos en varios países que deben trabajar desde cero para defender a la población destacando los casos de El Salvador y Kuwait además de la tensión en Haití advierte sobre acciones de opresión en otros países y seguimos viendo esto en todo el mundo en los entornos más represivos lo vemos en China eso lo vemos en Cuba lo vimos en Irán el año pasado así que esto también es increíblemente importante por su parte Jamestown Foundation observa el informe de Freedom House respecto a Rusia enfocando en la poca libertad de prensa que se ha sostenido desde antes de la invasión a Ucrania y con incremento después de la ocupación sí, por supuesto cada vez es peor así que no teníamos verdadera libertad de prensa incluso antes de la invasión a gran escala José Pernalete Voz de América Cinco mujeres interpusieron una demanda contra el gobierno del estado de Texas alegando que el lenguaje confuso de las leyes antiaborto les impidió el acceso a dicho procedimiento ninguna mujer con un embarazo que ponga en riesgo su vida debe esperar para recibir tratamiento de su médico en este punto concuerda en la ley en Texas quienes se oponen al aborto y quienes luchan por la posibilidad de elegir si seguir o no con un embarazo pero algunos médicos se abstienen de practicar los procedimientos incluso cuando son necesarios y representan amenaza para la vida de la madre por temor a incumplir la ley aunque con total certeza íbamos a perder a Willow mi médico no podía intervenir mientras su corazón latiera o hasta que estuviera lo suficientemente enferma como para que la junta de ética del hospital considerara mi vida en riesgo y permitiera la atención médica estándar que necesitaba en ese momento un aborto Amanda es una de las cinco mujeres que presentaron una demanda contra la ley de aborto en Texas ella quería a su bebé pero médicamente no iba a ser posible lo que le impidió someterse al que califica un proceso digno y menos riesgoso en el estado de la estrecha solitaria hay dos estados además de Texas que tienen prohibiciones de aborto muy similares donde sabemos que los médicos están confundidos y asustados donde no actúan incluso cuando podrían hacerlo porque el lenguaje de los estatutos no es claro y es que violar la norma podría generar millonarias multas perdida de la licencia médica y hasta cárcel para los prestadores del servicio organizaciones que defienden la ley insisten en que el lenguaje de la norma es clara pero apoyan un proceso informativo más preciso hay algunos malentendidos generalizados entre médicos compasivos pero mal informados en Texas lo que lleva a demoras innecesarias y peligrosas que amenazan la vida de las mujeres Texas Alliance for Life nuestra organización apoya la aclaración de la emergencia médica Laura Sepúlveda Voz de América Austin, Texas bueno bueno y en más información internacional le contamos que este año por primera vez en Latinoamérica o una latinoamericana más bien dicho gana el premio liderazgo de género que entrega el grupo Banco Mundial por movilizar 700 millones de dólares a pequeñas y medianas empresas en Colombia gran parte de mujeres microempresarias Claudia María González fue merecedora este año del premio liderazgo de género entregado en Washington por el grupo Banco Mundial una de las beneficiarias es Lacey Cruz que con un préstamo de 45 mil dólares a su empresa maquiladora de ropa de 80 empleados pudo emplear a mujeres cabezas de familia que representan el 95% de su nombre este apoyo nos ayudó a comprar más maquinaria a tener dinero para nómina y lo que hizo fue poder hacer más producción tenemos más clientes tenemos una capacidad instalada más grande y sobre todo con ese crédito que se abrió de Bancoldex tenemos 40 empleos más después de 29 años como experta en capital y finanzas es solo ahora como directora financiera del Banco de Desarrollo para el Crecimiento Empresarial en Colombia Bancoldex que González asegura su trabajo no se centra en resultados lucrativos y además genera un impacto diferente he pasado de ser financiera de rentabilidad y business a business a llegar a generar un impacto importante a ver que mi trabajo se puede ver reflejado en el bienestar de los demás en cuatro años y con el acceso al crédito para empresas micro, pequeñas y medianas 270 mil mujeres están beneficiando de la línea de crédito de Bancoldex una labor que para esta colombiana debería ser replicada en todos los portafolios de servicios financieros para así promover el avance de las mujeres y la igualdad de género es permitir que una comunidad alrededor crezca es permitir que una familia cumpla sueños las mujeres somos más organizadas las mujeres las mujeres de alguna manera apoyan se apoyan más entre ellas y lograr llegar con recursos es empezar a crecer a partir de pequeños negocios este año en Washington este ingeniero industrial representa a las latinas en el mundo por primera vez el Banco Mundial se inclina por una persona de origen latinoamericano Tiva Lisette Cash Voz de América Washington ta 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 tan se nos terminó la semana la semana feliz fin de semana para todos nos despedimos pero recuerden que nos vemos y nos escuchamos el día lunes y se quedan con Oble El Salvador bendiciones bendiciones hasta el lunes primero Dios amén